Frente a la denuncia de los jóvenes con Lucimelda, quienes aseguraron ayer a Noticias TVN que en el parque principal la candidata fue tratada con palabras de mal gusto por parte de los jóvenes del partido conservador, hoy el grupo Los Jóvenes Avanzan se pronunciaron al respecto. Esta propuesta y este proyecto la habíamos planeado desde hace algunos días, esto no fue improvisado, de hecho se muestra pues el trabajo que se hizo, se viene trabajando hace más o menos en la propuesta hace 15 días, haciendo convocatoria con los jóvenes, haciendo unas reuniones, un día antes de la actividad nos dimos cuenta de que la señora Lucimelda tenía planeado una actividad y una ceremonia en la iglesia principal de Bello, por lo que decidimos aplazar la jornada, una hora, hora y media después, de manera que pasara pues la misa y de manera respetuosa e ingeniosa, como lo hemos venido haciendo, hicimos la actividad. Los argumentos de ellos es que algunas personas los estaban esperando, las directrices de nosotros como organizadores en ningún momento fue insultarlos, de hecho le dijimos a los muchachos que hiciéramos caso omiso ante alguna injuria, ante una calumnia, de hecho se ve claramente pues en el video que se pasó ayer al mediodía de que en ningún momento el grupo de jóvenes hizo algo en contra de ellos, simplemente estuvimos concentrados en lo de nosotros, hicimos varias actividades ya como lo dijo mi compañero Ricardo, la hicimos en el parque Santander, lo hicimos en el metro, lo hicimos en la zona del éxito, fue una jornada muy provechosa, tuvo un gran impacto, la gente quedó muy contenta y seguimos demostrando de que podemos hacer cosas muy ingeniosas, muy respetuosas, en ningún momento cuando nos hemos encontrado con otras campañas hemos hecho algo en contra de las otras campañas, entonces creo que vamos trabajando con honestidad, con transparencia, lo seguiremos haciendo y veremos los resultados para el 18 de diciembre. ¡Gracias!